no la libertad no a ver si no porque lo dice mi ley mentes y lo diría el payaso el payaso pepe te lo compro pero es que mi ley no me da ganas de comprar agua no pasa nada hoy vengo muy alterado el café de la mañana tenía cosas raras me parece bueno unas plantas me da mística estoy volando en el horizonte olvídate completamente de eso raza bendiciones para ti para tu familia y para todos los tuyos ya vamos hoy va a ser un día difícil recién empezamos bueno no pasa nada te tengo que contar algo importante sabes de lo que me di cuenta yo ayer perrito me di cuenta que vivo en el país de cohuila que tú estás en el gabacho y vives en nueva york está viviendo en el país de nueva york hoy empezamos fuerte hoy empezamos fuerte yo te lo estoy diciendo de broma pero hay gente que no no lo hay gente que no bromea por favor quiero pedirte algo algo hoy especial tener paciencia por favor con esta chica hay que tener mucha paciencia raza hay que respirar hondo y seguir para adelante mira que estamos jodidos después dicen que los argentinos somos medio bobo y tienen razón coño tienen razón vamos a ver este vídeo dios mío me da un miedo voy a hablar de las cosas que amo de vivir en cancún porque siempre me sale decir méxico pero la verdad es que yo vivo en cancún y es bastante diferente a vivir en méxico o sea es como más turístico es otra cosa bueno obviamente una de las cosas que más amo es que cualquiera de mis días que tenga libre o lo que sea yo me puedo ir a la playa y básicamente es un paraíso una vida o sea parece que estoy en una película todos los días de mi vida después otra de las cosas que más me gustan es que por ejemplo yo vivo en el centro y no es que salgo y me cruzo con un montón de gente la verdad es que es como muy tranquilo y es como que tiene dos caras como que te dicen cancún joda todos los días y la verdad es que no porque yo vivo muy tranquila y no salgo y también amo esa parte de cancún que es súper súper tranquila que haya plazas por todos lados o sea plazas parques no sé cómo le dicen eso me encanta tipo yo que tengo una perra tengo literalmente como ocho plazas cerca de mi casa que esté lleno de ardillas y lagartos eso me encanta de raza de verdad a ver yo también soy un amante de la naturaleza no pero si tú estás esto es espectacular si tú estás grabando un vídeo para ti todo para youtube para donde sea pues igual que rica la comida la cultura me gustan las ardillas raza la verdad podés hablar de las playas de lo no sé de la hotelería de la comida de la gente del clima raza hoy le vengo a hablar de una ardilla le gustan las ardillas pero la escuela así que no le gustó la escuela como que no la convenció demasiado escuchamos una cosa esta chica dio a ver a ver no es que yo sea mala gente pero yo esto lo veo esto lo veo oscuro esto lo veo gris acá 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 si hay kinder hay que agradecer a jesucristo porque esto no lo veo esto esto no esto sí que no esto está complicada la vida que haya plazas por todos lados o sea plazas parque eso sí que está bueno a mí me gusta eso me encanta tipo yo que tengo una perra tengo literalmente como ocho plazas cerca de mi casa que esté lleno de ardillas y lagartos eso me encanta tipo yo estoy en mi casa y cada vez que veo algo moverse digo hay una cucaracha y no es una lagartija y eso me encanta las ardillas me dan mucha ternura está repleto bueno esto puede ser controversial pero yo amo el calor o sea amo el clima amo no tener que usar nada largo jamás ni en invierno ni en verano qué persona rara y amo estar siempre de corto me encanta amo la facilidad para poder viajar desde acá o sea que esté como ubicado en un lugar que queda como fácil para llegar a todos los lugares vamos a otros países digo así que eso me encanta me encanta que haya variedad de colectivos o sea si uno te querés tomar un uber o no querés caminar hay un montón de camiones que te dejan en todos lados básicamente y la verdad es que es muy fácil llegar a los camiones y todo y aparte vas preguntando y te van diciendo dónde bajarte y eso eso me encanta me encanta a ver yo me acaba de pasar a ver yo y esta chica tenemos un pequeño inconveniente de verdad a ver colectivo vendría a ser como los camiones de méxico no exactamente lo mismo a ver no es que yo sea la persona más inteligente del mundo ni el más listo no pero pero cualquier camión te dice cuál es tu parada o sea vos te tomas la la 17 bueno mi caso soy vivo en cohuila no me tomo la 17 y acá llegamos a la parada del camión y te bajas bueno no sé qué clase de vida raza de verdad yo no breve que en la vida se complica coño raza el otro día yo vi un lagarto en mi casa y dije vamos a jugar al póker coño no me puse a jugar a la play con el lagarto coño no se metan con los lagartos me puse a jugar a la play con el lagarto nos hicimos amigos nos hicimos una discada la pasamos pipa raza de verdad es algo tan normal en mí es que esta chica de verdad yo no entiendo quién le dice guau qué ganas de ver un lagarto que tengo hoy coño y una ardilla es una pasión hay un lagarto en mi casa de tres metros me gusta de verdad raza aquí pero yo de verdad esta chica encima le gusta el calor bueno el calor cancún no es me cuesta aspecto le gusta el calor cancún no es méxico y le gustan los lagartos y las ardillas en la casa esta chica se cayó en la cama cuando era chiquita que no es que ya con que te guste el calor ya son medio raros ya ya perdiste el 90% ya son rarísimos encanta que haya uber también hay otras partes de quintana ro que no hay ya casi me encanta que esté lleno de turistas por todos lados y no sean todos argentinos acá no es como playa del carmen que está repleto de argentinos sino que hay más variedad de otros países y eso me encanta me encanta que haya muchas calles o sea calles no calles que son como pasajes digamos como que podés pasar caminando de una cuadra a otra pero en auto no por ejemplo como que sólo el peatón puede pasar voy a hablar de las cosas que amo raza hoy acabo de descubrir un nuevo mundo me gusta el frío que no es frío me sirve me gusta el pastor que no es pastor que mal que vamos que mal que vamos me gustan las calles que no son calles bien me gusta vamos a comer empezamos en abril como el culo y raza empezamos el 1 de abril como las nalgas o sea me gusta la cerveza que no es cerveza me sirve raza bendiciones para ti para tu familia y para todos los tuyos sé que fue un vídeo difícil muy difícil extremadamente difícil pero aún así gracias por ver te tendría que dar 20 pesitos por ver este vídeo mira lo que te digo raza esto es un calvario vamos a dejarme este para que hay mucho viento hay mucho viento afuera se va a dar una tormenta terrible cuídense y bendiciones y cuidado con los lagartos